Candelario Gallosa, Gallosa, perdió su visión por completo hace unos meses. Aunque logró aprender lenguaje de Braille, aún se adapta a la cotidianidad. Gracias al apoyo de su esposa y a la asistencia de la Asociación Nacional de Ciegos en Isabela, ha avanzado. Se nos hizo bien cuesta arriba, conseguí la ayuda. Inclusive mi esposa y yo ya estábamos pensando en irnos para afuera, porque no conseguíamos nada. Y pues gracias a Dios que entonces ella y yo averiguando así conseguimos que aquí en Isabela existía este centro. Y ahí fue que nos orientamos y conseguimos esta ayuda que no tuvimos que irnos afuera. Pero el proceso de adaptación fuera de la organización ha sido un tanto difícil para Candelario, por, según expresó, falta de educación en la sociedad. Se quiere más educación a la población porque las personas a veces uno pierde la visión y te tratan diferente. Piensan que uno como que no, qué sé yo, como que ya tú no, como que no funciona, no sirve. Pero aún hay más retos para la población ciega. Por una parte, hay sistemas de cruces que no funcionan, semáforos aún inservibles y peor aún, conductores que no respetan a los peatones. Los conductores pues también no respetan lo que es el bastón que usamos, ¿verdad? Que tiene unos colores y cuando me acerco a los cruces con mi esposa no se detienen. Es bien poco el conductor que nota que hay que detenerse cuando hay una persona no vidente sin un cruce. Otro obstáculo que se le ha presentado es la falta de baños familiares y la inaccesibilidad de su esposa a baños regulares para ayudarlo. Pero dichas barreras, conocidas como arquitectónicas y actitudinales, Candelario las aprende a superar con Kiara Martínez, coordinadora del programa Renacer de la entidad que fue fundada en 1999. Actualmente nosotros tenemos dos proyectos que son subvencionados por la Administración de Rehabilitación Vocacional. Uno se relaciona al empleo sostenido y otro que se realizan ferias de servicio a estudiantes de educación especial o de la sección 504 de la Ley de Rehabilitación. Y el nuevo proyecto que es el que dirijo, que es el programa Renacer, que este proyecto es nuestro y estamos comenzando a buscar fondos para continuar con este proyecto que es de gran necesidad. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Elsa Velásquez, Santiago.